Música Música Y un allá con pelo, y un allá con pelo Seguí en la guerra de mi casa Con la voz cuatro patas, con la voz cuatro patas Tenía forma de cagreco Y un allá con pelo, y un allá con pelo Seguí en la guerra de mi casa Con la voz cuatro patas, con la voz cuatro patas Tenía forma de cagreco La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetada por los pies La araña pico a Gustavo, porque le tocaba el rabo Borracha ya la atrevida, ayer asustó a María ¡Ay! Música 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 Música